Oración de la mañana, de hoy domingo, 6 de noviembre del 2022. Padre amado, quiero empezar este día con la alegría que siempre me caracteriza, expulsando de mí toda negatividad que llegue a mi mente y me asuste. Sé que a tu lado todo es posible, gracias por motivarme día a día a ser más feliz y alegre. Tú me llamas a ser feliz contigo, en tu obra, por aquellos que aún no se han dispuesto a abrirte su corazón. Quiero elevar mi mirada y postrarla en tu bello rostro, para que en ti encuentre lo que necesito para salir a luchar las batallas de este día. Sabes que muchas veces me pongo triste y me deprimo, porque son muchos los problemas que tengo y a veces creo que no voy a poder con ellos. Bendito seas, por este bello momento que me regalas para estar contigo. Te pido que apartes de mi mente todas las preocupaciones, todos mis problemas, y que me inundes con la más profunda paz que me llene de ti. Gracias porque no me abandonas nunca, porque a pesar de mis pruebas siempre puedo tenerte conmigo. Que este día sea de bendición para mí y para las personas que amo, de tal modo que podamos habernos amados por ti. Que todos vean hoy lo hermoso, lo bueno, lo inmenso que es tu poder. Que mis acciones den testimonio de tu grandeza, que por medio de mí lleves la esperanza a los lugares más oscuros de la tierra. Dame fuerza para que este día nada me detenga. Quiero superar los miedos y malos sentimientos que me estancan y no me permiten avanzar. Sé que a tu lado, todo lo podré superar, y si me apoyo en tu hombro, nada podrá contra mí. Mi Padre Dios, gracias por hacerme sentir amado por ti, por recordarme que para ti valgo mucho. No permitas que la esperanza se aleje de mí. No permitas que las situaciones difíciles me hagan creer que estás lejos. Hoy te pido que me des la oportunidad de animar a otros con mi testimonio y con mi comportamiento. Dame la posibilidad de encontrarle sentido a todas las experiencias duras. Actúa en mi corazón, de tal manera que lo prepares para que yo pueda hacer lo que quieres de mí. Para que puedas ser dócil a lo que me has pedido y entienda que las órdenes que me das son lo mejor para mí. Este día me has llenado de motivación y optimismo y has seguido iluminando mi camino durante mi día y mi vida entera. Gracias porque hoy sentí que siempre estuviste conmigo y me bendijiste con la alegría de tu presencia y tu apoyo incondicional. Te pido que me des las gracias necesarias para vivir este día según tu voluntad. Quiero que todos los pasos que dé sean una alabanza para ti. Que todas mis palabras glorifiquen tu nombre y que todo mi ser sea una ofrenda a tu majestad. Regálame la capacidad de sorprenderme, esa habilidad para ver con el corazón a las personas que están cerca de mí. Gracias porque las personas que me aman permanecen a mi lado compartiendo las bendiciones que tú nos das. Hoy te pido que me ayudes a no volverte a fallar. Ayúdame a superar esas tentaciones que tengo y que me debilitan. Lléname de tu amor y hazme sentir amado, valorado, bendecido y así prepararme para decirle no al pecado. Gracias por regalarme tu bendición en este momento y por mostrarme el camino una vez más. Con tu amor a prueba de todo, sé que me dirás por dónde debo conducir mi existencia para vivir a plenitud. Gracias, Señor, porque una vez más me llamaste por mi nombre y me diste un día más de vida. Amén. Pasaré tiempo con mis seres amados para fortalecer nuestros lazos de amor y fraternidad. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos tu salvación. Salmo 66 Que el Señor nos bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta. También activar la campana de notificaciones. Para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.